Hola a todos, soy Jorge. Me gustaría hablaros de mis clases online o presenciales. Son clases de guitarra, armonía, improvisación y análisis armónico. Las clases pueden ser de iniciación, nivel medio o nivel profesional. Las presenciales se hacen en el centro de Madrid, una sala perfectamente acondicionada, luminosa y silenciosa. Más información y fotos lo tenéis en mi página web, profesordeguitarraeléctrica.com Cuando empecemos a trabajar, no vamos a ir corriendo de acá para allá por el mástil, mirando esquemas. Intentaremos comprender el diapasón y su intervalica. Os ayudaré a descubrir vuestras propias ideas porque todos somos únicos y diferentes. Haremos entonación modal porque educar la afinación es muy beneficioso para las ideas musicales. La improvisación, tanto la melódica como la armónica, será direccional, intencionada y meditada. Solo aplicaremos ideas escalísticas cuando sea necesario y no como una forma de crear patrones. Nos introduciremos en el acompañamiento armónico, también en tiempo real, pero aquí hay algo importante que dejar claro. Acompañar no es tocar los acordes del tema. Quizás algo más suave Algo libre O algo muy simple Fa7-9 Fa7-9 Tónica de blues Si bemol 7-9 Subdominante de blues Y entre este si bemol 7-9 y el fa7-9 siguiente tenemos una cadencia plagal blues 2 Fa7 con novena de bemol, que es el incremento de tensión de la tónica de blues Cadencia natural hacia si bemol 7-9, que es subdominante de blues Incremento de tensión de la subdominante de blues Y este 2-5 es tónica impulsada, primer acorde Y incremento de la tónica impulsada, segundo acorde Cadencia natural hacia el sol menor, que forma otro 2-5 con 2-7 novena de bemol Subdominante, dominante, 2-7 con novena de bemol incrementada Cadencia natural hacia la tónica de blues Y dominante de blues, que va por cadencia natural al primer compás Ha sido un placer compartir este rato con vosotros Y si queréis saber más, aquí os dejo los links, los enlaces Para poder comunicaros conmigo Gracias a todos y gracias sobre todo por vuestro tiempo